Parte de mi vida Ya he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no Es que no se puede ya borrar lo vivido Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas Pero no, 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 nunca traicionó mi corazón Y así ha ido Y yo quedé muy perdida en el ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A un sueño con las noches que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor Porque dejaste mi pequeño corazón en agonía Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo veas todo para mí No importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz Y ahora lo sé Nunca más regresarás Tú y vos serás Parte de mi vida Parte de mi vida Tú y vos serás Tú y vos serás Parte de mi vida Juraste Juraste que me querías Juraste que me querías Que nunca me dejarías Y yo tan tonta creía Todo, todo lo que tú decías Y por eso tú Solo serás Solo tú Parte de mi vida Si ya estaba yo de amor Que ni siquiera entendía Más pudo el interés que el amor que me tenías Y tú te fuiste Lo siento papi El sufrimiento es confinacional Así que bye bye Cuando te fuiste Ya yo tomé mi cartera Me puse una falda Tacón en mi carretera Mira Te fuiste y ya no me importa Pero te fuiste y ya no te quiero Las cosas son como son Y voy a reemplazar un viejo amor Por otro nuevo Cuando te fuiste Muchacho Tomé mi cartera Me puse una falda Tacón en mi carretera Si te dejan por la otra No importa Tú búscate un papito nuevo Que si llega pa' quedarse Acá bueno Y si se va Que se vaya Comienza Me puse una falda Tacón en mi carretera Y me puse una falda Tacón en mi carretera Y me puse una falda Y me puse un chulito lindo Ya cuando algo me decía Mi cuerpo se estremecía Pues se me regaló La otra parte de mi vida De mi vida